El Ejército y Fuerza Aérea El Ejército y Fuerza Aérea La Fuerza Aérea Mexicana se integró como un protagonista clave en el auxilio a la población, estableciendo puentes aéreos para trasladar insumos. Dados los constantes desastres que se habían registrado en el país y con la experiencia acumulada en el Instituto Armado, En 1965, el Ejecutivo de la Unión ordenó al Secretario de la Defensa Nacional instrumentar el auxilio a los mexicanos en casos de desastres, una misión que se aceptó con total entereza. Por lo que el 17 de junio de 1966 se dio a conocer públicamente el Plan de Auxilio a la Población como anexo E del Plan de Defensa Nacional Nº 3, asignándose de esta manera el emblemático nombre Plan de Nº 3E, que contemplan las fases de prevención, auxilio y recuperación. En 1966, y debido a los estragos causados por el huracán Inés en los estados de Tamaulipas y Veracruz, tropas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, por primera vez bajo el marco de este nuevo instrumento, proporcionaron auxilio a los damnificados. Vendrían grandes retos a los cuales enfrentarnos como la explosión de 1984 en San Juan Ixhuatepec, los terremotos de 1985 y 2017 y diversas inundaciones. En todos ellos, la participación del personal militar se constituyó como pieza fundamental para apoyar a los afectados. Un hecho importante a destacar es que como consecuencia del terremoto de 1985 y tomando como ejemplo el Plan de Nº 3E, en el año de 1986 se creó el Sistema Nacional de Protección Civil y en 1990 el Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el 2020, una pandemia sin precedente nos vuelve a poner a prueba. México jamás se había enfrentado a un reto de estas dimensiones y el contrarrestar sus efectos en la población y ayudar a las personas contagiadas a recuperar su salud son nuestra prioridad. A partir de que el Gobierno de la República asignó a esta Secretaría la misión de complementar las acciones del Sistema Nacional de Salud para la Mitigación y Control de la Pandemia y aprovechando la capacidad institucional del Ejército y Fuerza Aérea, se orientaron los esfuerzos para coordinar los trabajos preventivos, haciendo uso de la variedad de especialidades del personal militar, esto sin detrimento del cumplimiento del resto de tareas que actualmente tiene asignadas el Instituto Armado. Los avances que se han alcanzado en esta importante tarea son los siguientes. Reconversión de hospitales militares de zona, hospitales militares de especialidad y regionales, unidades operativas y hospitales del Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi, a hospitales COVID, entrando en funcionamiento los primeros en tan solo cinco semanas. Contratación y capacitación a profesionales de la salud, distribución vía aérea y terrestre de material e insumos médicos a diferentes instalaciones COVID, seguridad a instalaciones y hospitales del IMSS, ayuda en la repatriación de con nacionales y el transporte humanitario de extranjeros que permanecían en México, confección de artículos de protección personal en la fábrica de vestuario y equipo del Ejército y Fuerza Aérea, adquisición de equipo, material médico especializado e insumos médicos, elaboración de raciones calientes en zonas vulnerables. Además, en cada hospital COVID se activaron módulos de vinculación familiar para acercar vía remota a los pacientes con sus seres queridos a través de medios electrónicos y de esta forma aminorar su incertidumbre. Es de destacar que, como una maquinaria de trabajo en la primera etapa, el personal de ingenieros militares tuvo una participación decisiva para la reconversión de instalaciones COVID. Posteriormente, el personal del Servicio de Sanidad asumió la responsabilidad directa para hacer frente a esta difícil situación de salud. El virus que provocó la pandemia ha arrebatado la vida de miles de mexicanos, incluidos algunos de nuestros soldados que han caído mientras cumplían la misión de aplicar el Plan de N3E. Reciban todos un merecido reconocimiento considerando en este a los profesionales de la salud civiles, quienes, a pesar del riesgo, se han convertido en uno más de los ejecutantes del Plan de N3E ante esta lucha. En el Ejército y Fuerza Aérea estamos seguros que ningún tipo de contingencia tendrá la fuerza suficiente para doblegar a nuestro país. Nuestra entrega, nuestro valor, nuestra lealtad y nuestro compromiso estará siempre con todos los mexicanos.